Muy buenas noches de nuevo. Patrimonio abre un expediente al Concello de Ferrol en esta ocasión por retirar los balcones y otros elementos de la fachada del Ateneos. Con esta ya es la cuarta vez que la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Galicia, organismo dependiente de la Consellería de Cultura y Turismo, abre un expediente al Concello de Ferrol por no consultar antes o trasladar los proyectos a ejecutar antes a este organismo. Hoy es martes 30 de noviembre y en Ferrol además de hablarse sobre todo de esa preocupación por parte de los miembros de la oposición de la apertura de este nuevo expediente que podría llevar implícita a una sanción de hasta 150.000 euros, también se habla de otros temas. Se los presentamos a continuación en titulares. Nace la red Fignova Ferrol Terra. Está formada por tres concellos de nuestra comarca, sindicatos, entidades empresariales y la Cámara de Comercio, además de la Universidad. Nace con el objetivo de revitalizar el tejido productivo de la comarca y generar empleo. El jueves de nuevo volverán a realizarse análisis a la vieira de la ría de Ferrol. El objetivo es determinar si aún tiene toxinas. Los mariscadores esperan que se resuelva esta situación de cara a la campaña de Navidad. Más de 500 personas de nuestra área sanitaria tienen sida. Mañana se celebra el Día Mundial contra esta enfermedad. Entidades como el Comité Lazos de Ferrol piden que la Junta subvencione las pruebas para detectar esta dolencia. La Dirección General de Patrimonio y Organismo Dependiente de la Consellería de Cultura y Turismo de la Junta de Galicia ha abierto un nuevo expediente al Consello de Ferrol. En esta ocasión es porque no se ha respetado supuestamente la conservación de dos elementos protegidos en la fachada del edificio del Ateneo ubicado en la calle Magdalena. Se trata de los balcones y también de las galerías con las que contaba este inmueble que está siendo objeto de rehabilitación. De nuevo, Patrimonio abre un expediente. Con este ya son cuatro los que ha abierto al Consello de Ferrol. Desde la oposición las críticas no se han hecho esperar. Dicen que se avergüenzan que la ciudad salga a los medios de comunicación por este tipo de denuncias y piden al Gobierno que entregue los informes pertinentes a la Dirección General de Patrimonio antes de llevar a cabo actuaciones similares como estas. Con esta ya sería la cuarta vez que la Dirección General de Patrimonio Cultural abre un expediente informativo al Consello de Ferrol. En esta ocasión por haber retirado elementos protegidos del edificio del Ateneo como los balcones y las galerías. Así se constata la denuncia presentada por técnicos de la Consellería de Cultura en una visita que realizaron a las obras. La respuesta de la oposición ante esta situación no se ha hecho esperar. El Ayuntamiento le exige a los ciudadanos el cumplimiento de una normativa que es algo absolutamente esencial y que compartimos todos. Yo creo que habría que dar desde luego más facilidades que poner solamente trabas y después no cumple eso mismo que le exige a los ciudadanos e inicia las actuaciones y los permisos correspondientes. Izquierda Unida afirma que Ferrol no debería salir en la prensa por este tipo de noticias. A ley hay que cumplirla y yo de aquí también fago un chamamento al Gobierno Municipal y al Departamento de Urbanismo a que seixen cuidadosos, es decir, este tipo de noticias no deberían de volver a aparecer en los medios de comunicación y creo que en esto hay que ser escrupuloso porque estamos hablando del patrimonio de nuestra ciudad. La Junta ya ha pedido al Gobierno local que le remita copia de los informes de la Comisión Asesora del Plan Especial de Protección y Rehabilitación para comprobar que esta actuación se reflejaba ya en el proyecto realizado por el arquitecto Alfredo Alcalá. Las mejoras están presupuestadas en más de un millón de euros y tenían previsto finalizar en el 2011. No me parece serio que pueda haber un primero aviso, incluso hasta aceptaría que pudiera haber dos avisos, pero ya llegar al punto en que estamos creo que ya se tacha de irresponsabilidades. Y si por otro lado, como ya dijimos, cuando fuera o tema de colocación dos bancos que tenían algo que ver con el tema de patrimonio, ya relacionábamos con las obras que podían hacer cualquier ciudadano que tenía que estar acollido a patrimonio, o Consello es el primero que tiene que dar ejemplo. La Junta advierte que si no se restituyen los elementos podría imponer una sanción al Consello de entre 60.000 y 150.000 euros. Y en nuestra comarca nace Red Innova Ferrol Terra. Se trata de una red que está integrada por tres concellos de la comarca, Ferrol, Narón y Fene, además de la Universidad de Acoruña con el campus de Esteiro y también entidades empresariales junto con la Cámara de Comercio. Todos ellos se integran en esta Red Innova Ferrol Terra, cuyo objetivo es aunar esfuerzos para generar empleo y potenciar la competitividad local a través de la innovación. Los consellos de Ferrol, Narón y Fene, además de entidades empresariales, Cámara de Comercio, la Universidad y los sindicatos, Comisiones y UGT, han puesto a andar en la jornada de hoy la Red Innova Ferrol Terra. Un proyecto que tiene como objetivo revitalizar el tejido productivo de la comarca, impulsando la competitividad de las empresas a través de un marco abierto de cooperación entre los integrantes de esta red. Los distintos agentes llevan trabajando ya tres años en este proyecto. Hay que tener una buena universidad con campus tecnológicos de buen nivel. Ferrol Terra, Eume Ortegal lo tienen. Nosotros tenemos aquí una universidad con una escuela de ingenieros navales y oceánicos, una escuela de ingenieros industriales. Tenemos a media hora una escuela de ingenieros de caminos, una facultad de informática. Cumplimos esa primera condición. Hay una segunda condición, que es el que las comunicaciones en ese territorio hayan alcanzado un nivel que lo conviertan en absolutamente accesible. Los primeros frutos de la Red Innova son una página web www.ferrol.es barra innova, donde las empresas disponen de información actualizada de programas, actividades y subvenciones. Y la segunda es la celebración de unas jornadas sobre innovación aplicada a la empresa, el 3 y el 17 de diciembre. En representación de los integrantes sociales y empresariales, habló la Cámara de Comercio de Ferrol. Se trata, en definitiva, de canalizar toda la oferta de I más D hacia nuestro tejido empresarial, con el objetivo final de buscar un valor añadido en la producción de bienes y la oferta de servicios que proporcione una ventaja competitiva y mejore la sostenibilidad de nuestras empresas. Pues uno de los sindicatos que integra esta Red Innova, Ferrol Terra, es Comisiones Obreras. Precisamente, este central sindical valora positivamente el descenso de la siniestralidad laboral durante el mes de octubre, que ha descendido en nuestra provincia, la provincia de Acoruña, un 22%. El descenso se ha producido en todos los sectores, aunque es en la industria y en la construcción donde se registran los mejores resultados. Aún así, también nos advierten desde Comisiones Obreras que se ha reducido el número de accidentes en el ámbito laboral porque también ha caído enormemente el número de empleos. Por ejemplo, en nuestra ciudad el último accidente laboral tenía lugar la semana pasada, lo recordarán todos ustedes, cuando un operario de una subcontrata dedicado a la poda de los árboles en la plaza de Amboaje. Se precipitaba desde una altura de casi tres metros tras ser golpeado por una rama del árbol. Fue trasladado de manera inmediata hasta el complejo hospitalario de Acoruña. Los últimos datos conocidos acerca del descenso en un 27% de la siniestralidad laboral en Galicia en el mes de octubre han sido valorados positivamente por la Delegación de Comisiones Obreras en Ferrol, aunque desde el sindicato se muestran cautos al considerar relativos estos resultados. Desde Comisiones Obreras tenemos una valoración positiva, todo que sea un descenso en las siniestralidades para nosotros es positivo, pero no debemos de baixar a garda, puesto que en esta situación actual, en la coyuntura económica que nos topamos, vemos que hay muchas empresas en las cuales la población activa descende. Por lo tanto, son datos que hay que relacionar con el número de población que tenemos en este momento. La provincia de La Coruña ha sido la segunda en cuanto a la bajada del número de accidentes en el trabajo. Registrándose un descenso del 22%. Respecto a los sectores en los que se ha producido, solamente la agricultura mantiene sus niveles de siniestralidad respecto al mismo periodo del año pasado. Hay un sector muy complicado, porque hay moito personal que ainda está tanto contratado, son explotaciones pequeñas, con poco personal, en lo cual la actividad preventiva non está muy introducida. De todos los xeitos, también estamos observando que a raíz de esta situación económica, unha das partidas que máis se mengua, unha partida designada a aplicación de planificación preventiva que está aprobada en anteriores exercicios económicos. Los datos máis positivos a nivel autonómico se produjeron en la industria, con unha bajada del 35%, seguida por la construcción con un 34%, mientras que en los servicios y en pesca, la reducción fue de casi el 20%. Les hablamos ahora de otros trabajadores, los que integran la cofradía de mariscadores de ferrol. Este colectivo está muy preocupado, porque la jornada de ayer tenía que haber empezado ya la campaña de extracción de la vieira. Los análisis de la última semana han detectado toxicidad en las aguas de la ría de ferrol, por lo que es necesario volver a llevar a cabo otros análisis a finales de esta semana para comprobar en estos momentos el grado de toxicidad.